¿Qué es el fútbol argentino? Yo siempre dije que Castilli es muy buen árbitro, ¿no? Porque es un juez que se hace respetar, no le gusta que le proteste, no le gusta a nadie. Y bueno, él hace lo correcto que tienen que hacer todos los árbitros de sacar a Marilla. Y bueno, cuando ya se llega a un límite, sacar la roja, como lo hace él, ¿no? Es un muy buen árbitro. Yo no lo digo ahora, lo sostuve siempre, aún en los momentos que quizás él ha sido polémico, por alguna manera decirlo, pero a mí es un árbitro que me gusta mucho, aplica el reglamento como tendría que ser. Y bueno, yo creo que lo está demostrando el hecho de que ha dirigido una final en un campeonato mundial juvenil, es un reconocimiento hacia él. Y es un árbitro joven que indudablemente con el correr del tiempo va aprendiendo cada vez más y va a ser mucho mejor todavía. Yo no opino de los árbitros. Ni cuando dirigen bien, ni cuando le toca una desafortunada actuación que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que Castrilli es un árbitro más que acierta y se equivoca.